¡Muy buenas hermosos! Soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy estamos en una partidita con A1Maj, que vamos a jugar al PlayerUnknown's Battlegrounds, que hace tiempo que no subo vídeo de este maravilloso juego, y vamos a ver la actualización nueva, lo que han metido nuevo y tal, y a ver si nos sale una buena partida. Hoy estoy dispuesta a darlo todo, hoy Andy viene calentita. Me encanta el atardecer de este juego, eh. ¿Es tan bonito? Hoy te voy a dar a ti el placer de elegir la zona donde nos tiramos. Pues tal cual, vamos yo diría a Rochock. ¿Rochock? Venga, vamos a Rochock. 3, 2, 1, ya. Compañía... Compañía, compañía. Eh... Hacia del agua, parece. Vale, yo consigo caer rapidito. Sí, bueno, yo ahí voy. Vale, hay uno, eh. Hay uno, dos... Hay dos, están por... Sí, están en mi culo. Vale, pues yo voy a esta zona de arriba. Que... Aquí no hay nadie, creo, de momento. Vale. Yo voy a mantenerme aquí abajo, a ver si consigo... Algo. Vale. Mira, ya se están disparando por ahí, eh. Eso es bien, eso es bien. Eso es bien. Eso es bien. It's good. Les escucho. Sí. Pero eso me viene de colegio? Sí, 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 sí. Eso es del colegio. Vale. Besos del colegio. Oh, qué bien. Un casco nivel 1. Oh, sí. ¿Qué? Estas casas que tienen dos pisos me gustan. Ya ves. Lucen bastante. Mira, mochila 1, casco... Bueno, not bad. Yo tengo mochila del level 2. ¿Ya? Sí. Joder, con el agua. Joder, con el agua. Que hoy me he puesto mi camiseta del PlayerUnknown's. A ver si nos da... Suerte. Por cierto, tenemos aquí un coche, eh. Que no nos lo quiten, por favor. En el garaje de arriba, ¿no? Sí, que puede ser muy útil. Vale, sartén. Yo tengo francopeta ya. Sí. Uy, se me ha cortado la recarga, joder. Sí, es que ahora se... Puedes cortar la recarga de muchas maneras. Ya. Es que esto... Esto, esto. ¿Sabes que Yara también llevo protegido a mi cuerpo? Hola. Hola. Aquí tienes un chaleco nivel 1, por si no tienes. Pues no, no tengo. Pero estás un poco lejos de mí. O yo de ti. Pues... Sí. Voy a comprobar esta casa arriba y me voy acercando un poco a ti. Porque tengo a los dos estos muy cerca. Muy zirquiqui. A ver. Otra sartén por aquí. Maravilloso, maravilloso. Tinturón a la Kark. Ahora hace falta la Kark. Nada, exactamente. Y una mirita por 8. Buf. Por lo menos. Estaría... Sería maravilloso encontrar de nuevo la por 15. Buah. ¿Te acuerdas? Podía haber hasta mi culo, ¿sabes? Madre mía. Daba la vuelta, la mira al mapa. Totalmente. Qué locura de vida. Yo... A ver, estoy arriba contigo. Soy yo, ¿eh? De los pasos. Pues acaso. Vale. Me da la casica esta. ¿Qué armas tienes? Una microbus y una escopeta. Vale. Pues estamos exactamente igual. ¿En serio? Sí. Vale, a ver. Nada. Eh. He hecho un poquito de pupa. Ah, pero no tiene importancia. Mochila nivel 3. ¿Tienes nivel 2, tú, mochila? No, tengo nivel 1. Tú... La tuya es 2. Sí. Así que vente pa' acá. Vale. Vente pa' acá. Dámelo ya. Lo iba a cantar yo también. Ya, ya lo sé. Estás arriba, ¿no? Vale, cogida. Lo que no veo es a los payitrónicos estos que estaban aquí arriba, ¿eh? Pues... Veo una casa abierta. A ver. En 3.30 hay una... Arriba, la casa del centro está abierta. Pero a ellos no les vio. ¡Ah! ¿Crees que deberíamos bajar o irnos a otro sitio? A ver, en el mapa. Círculo. ¡Buh! ¿Has visto el círculo, nena? Hostia, sí. Eh... ¿Quieres ir a George Boy? Es que justo te iba a decir que tenemos coche. Pues venga. Vamos. Vámonos, átomos. Venga, vámonos. Está por ahí. Vámonos. Vámonos. Todo esto lo has requetimilado, ¿no? Sí. Todo, todo, todo mirado. Venga. ¡Mueve tu culo, gordo! ¡Dale, pita, pita! ¡Carmenos! Me encanta, me encanta. Sabía que se podía poder... Que se podría... ¿Qué haces? ¡Aúe! Estaba mirando el mapa. Estaba mirando el mapa. ¡Madre mía! Ve al punto amarillo. ¡Madre mía! Ve al punto amarillo y dale a suprimir. ¿Qué? ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Joder, qué lejos! ¿Por? Yo te sigo. ¿Ah, qué vas? ¿A coger el buggy? Sí, vamos a ir en dos coches. Venga. ¿Eso es que te da mucho miedo o...? No. ¡Vamos! ¿Todo esto qué es? ¡Vamos! ¡Al turbo, al turbo! Oye, pero hay que ir por aquí, por el... Por la carretera. Ya, ya, ya. Oye, se supone que el Tazia era el que más corría, pues... A ti te veo demasiado rápida, ¿eh? ¡Yeah! ¡Y por qué le sale humo, eh? Ah, por el fuego. Es el... El polvillo. ¡Ay, ay, que me adelanta! ¡Que me adelanta! ¡Ah! ¡Oye, oye, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso no se vale, eh! ¡Eso no se vale! ¡Al turbo, que vas más rápido tú! ¡Venga, hombre! ¡Entramos, entramos! ¡Entramos aquí! ¡Venga, va! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, yeah! Con cuidado, con cuidado... Con cuidado... Con la microdus y disparo único, ole yo. Con cuidado... Bendiquis... Bendiquis... Buinis, buinis... Ay, no, sí, aquí ya ha entrado. ¿Tienes kits? ¿Kids? Tengo dos. Vale. Estamos iguales. Vale. Nada, hijo. Basura todo. Va a coger gasolina, por si acaso. Sí. Importante. Voy a ir hasta otra casa. Y tú puedes ir a la casetilla esa que hay fuera. Ok. En la quina. Voy a ponerme esto aquí. Una aturdidora. Yo también he encontrado una. Voy a la redóndica esta de más adelante. Vale. ¿Has entrado a la caseta o entro yo? Sí, sí, he entrado, entrado. Vale, o sea que no hay nada. Una puta mierda de coles. Hola. Vale. Mi arra de coles. Voy a por el coche. Ok. Cargador. Uh. Ampliado para la micro buzi. Chaleco nivel 2. ¿O no? Bueno, ya bien. Eh. ¿Tú te coges el tuyo? Sí. Vale. Estoy corriendo hacia allí. Vale. George Hopole. George Hopole. George Hopole. Vamos. Yo no puedo pitar con el bui, tío. ¿Eh? Con el bui no se puede pitar. ¿No? No sé. Le estoy dando al botón izquierdo, ¿no? Pues ya sabes que te digo. Eres un cabrón. ¿A dónde vas? Pues a geofutbol, ¿eh? Vas a... Ah, vas a ir por ahí. Sí. Y si ve a alguien le pito. Y le digo hasta luego. Pero estamos muy separados, ¿eh? Ya, ya. Tú tranquila. Yo ahora me uno a ti. Vale. ¿Qué pasa? Que voy pitando. Vas pitando. Eso. Que se te escuche bien. Claro. Me tiene que ver llegar. Me tengo que hacer notar. Estoy llena. Tiene tica de todo. ¿Qué pasa? No, que quiero ver a nadie para pintarles. No, no quieres ver a nadie. Hola, el puente. ¿Dónde estás? Ah, vale. Es por aquí. Vale, bien. Ah, estás. Solo espero que ahora no me la ganen. El puente me revienten y... Adiós. Muy buena, ¿sabes? Uf, uf. Ya. ¿Qué te pasao? Es que estoy con la novedad del pito. La novedad del pito. Un casco nivel 3. Aquí tienes un casco nivel 2 por si quieres tú. Vale, mira. Perfecto. Tengo, tengo, tengo del nivel 2. M16. Esto lo tiro. Estoy llegando a ti. O como dirían en este juego, estoy llegando a tú. Vale, sí. Te estoy escuchando. No voy a pitar porque ya, si no, es demasiado. Sí. Gracias por hacerme el favor de no delatarnos. Nada, hombre. Mujer. Mujer. Mira, esto... Aquí esta casa está abierta. Sí, estoy. ¿Has adentrado tú en la casa contra yo? No. Pues aquí esto está abierto, eh. Hay más casas abiertas. ¿Es posible que esté escuchando pasado por fuera? No, soy yo. Buscando una casa que esté cerrada. Hay un montón de casas abiertas aquí, eh. Pues vente, vente, vente. Enfrente, corre. Voy. Si quiere correr esto, voy. Si no, pues... Vamos a ir a los edificios estos gigantes. Venga. Esto está cerrado todo. ¿Tú ese y yo el otro o un... Bueno, uno cada lado. Lo que tú quieras, sí. Mejor. Espacio insuficiente. Mira, yo lo de la Kark voy a tirarlo porque... Yo paso de la Kark. Ahora es cuando encuentres la Kark. Ya. O la encuentro yo, uno de dos. Estoy escuchando balas. Sí, silenciadas. Ah, no, es nivel uno, vale. A ver, yo abiertas y tú cerradas. Eres tú, me cago en todo lo que... No, yo cerradas, tú abiertas. Yo cerradas, tú abiertas. Ah, vale. Madre mía. ¡Estás flipado! Vente, sucia. Ay, no, cállate. Si esto lo tengo... Madre mía. Me ha entrado un lapsus. Un loopsus. Y esto también tengo. Joder, pero sí, vamos a ver. Ah, lo que necesito es un extendido de la M16. No calzo de eso. Ya. I know, bitch. Solo calzo un 42. Vamos a ver a qué gron puedo tirar. Mira, voy a tirar las balas del 7. Si la necesites... Bueno, no sé. ¿La quiere? ¿Qué has encontrado aquí? Esto... Las... Las balas del 30 he encontrado. Ay, del 30. Del 5, 56. Madre mía. Desde el 30 reventábamos de una bala el cuerpo entero de la gente. La bala del... La madre del cordero. A ver, derecha. Up. Up, 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 up. Up. Sí, hay casas allí abiertas, sí. Eso es. Uff. Está la cosa jodida por ahí. Eh. Cuidado. He escuchado un pum. Sí, igual he sido yo. No. Un pum de disparo. Y un coche, y un coche. Escucha. Ah, no. Es un avión. Madre mía. ¿Qué me ha pasado hoy? A ver, a ver, a ver, a ver. No, no. Lo más parecido es escuchar el coche y luego a la vez ha sido lo otro. ¿Verdad? Ha sido un poco raro eso. Una UMP también me vendría de lujo. Estás arriba, ¿verdad? Sí. Vale, ¿verdad? Ya voy para el piso de arriba. Vete más para arriba, tú. Ya voy para arriba. Estoy ya a lo que me... Eh, si encuentras bandas... Uy, se te escucha muy mal. No, no me pierdas, Randy, no. No. Vale, esto está ya. Por cuatro. Ole. Vale, un segundo, me queda un lateral del piso de arriba y todo. ¡Uh, qué lagazo! Vale, veo un tío en NW entrando a un edificio. ¿Vamos? ¿A por él? Vale, espera un momento. Estoy terminando el piso de arriba. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Una granada y acabamos. Ya está. Si quieres mi personaje dejar de chocarse con toda esquina que vea, pues ya me acerco a ti. ¿Sabes? NW, ¿has dicho? Sí, en el edificio justo lo tenemos enfrente. Está ahí. En el interior. Ah, el que está enfrente, enfrente. Vale, vale. De acuerdo. Vale. Pues me pongo la micropene. Va. Entro por detrás, ¿va? Va. ¿Solo has visto a uno? Sí. Esto lo escuchaba arriba, creo, eh. Sí. ¿Has abierto y cerrado tu puerta? No. ¿Estás tú arrastrándote? No. Es él. ¿Dónde está, tía? ¿Puede ser que esté arriba del todo? Yo voy a dejar de mover. ¡Mierda! ¡Hay otro! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Fuerto! Vale, pues... ¡Uh! ¡Qué bugazo! Eh, puedes... Estás abajo del todo caída. Bajar y... Sí. Vale. Me he tirado porque estaba ahí el tío, ¿sabes? Eran dos. Aún no te habías cargado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, hay que subir a lootear, eh. Ya. Se me ha caído esto súper bugueado. Veo escaleras que van para abajo y veo como cielo abajo, ¿sabes? ¡Brutal! Venga, entra curate y para arriba, o para arriba y curate, o lo que quieras. Espérate. ¡Pero curate! ¡Cúrate! Madre mía, que mareo. Total. Vale. Yo lo utilizo al que he matado y tú al que has matado tú. ¡Uh! Que sea justo. 43 con vida, eh. Ok. Eh... Ni me ha tocado el valle, dronigo. No vale, dronigo. Yo es que me he quedado sin balas, tío. Cargador de rápido de pistola para su... ¡Hostia! Mira, nene, lo que tiene ahí. Si quieres una mira por cuatro, aquí hay. Cargador... Cargador... Rápido... Eh... Mira, bocacha... Yo no sé ya ni qué tirador. Cargador ampliado. Fuera. Esto. Aquí en una VSS, ¿te interesa? ¡Ay, ay, ay, ay! Este tiene una K. ¿La cojo? Este tiene otra. Yo sí, la voy a coger. Sí, sí, sí. A la mierda las del 9 milímetro y cojo la K. Y de esta... ¡Ay! Soltar, ¿no? Coño, ¿qué pasa aquí? Bueno, mira, tomas por culo. Nos matarán aquí. Total. Me lo veo, eh. No, no. Ah, vale, vale. Estamos en buena posición. ¿Qué ves? Cargador rápido aquí. Y... Bueno, no es malo. Tengo 30 y 88 balas del 77, ¿tú? ¿Pero por qué me dices soltar? Del 77, digo yo. Del 7. Que cosa más extraña. Bueno, nada. Venga, toma por culo. Gasolina a la mierda. Y aquí... Ah, si te has dejado aquí energéticas, analgésicos y kits. Pero que no... ¿Qué dices? ¿Qué dices, hijo? Joder, no, no. Te los he cogido yo. No. Digo... No cabría más entonces, porque... Vale, a ver. Un segundito, que voy a coger del 9. Vale, ya está. El monte no parece que haya nadie, eh. Uf. A ver. Hostia, que estamos fuera, eh, tío. Bueno. 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 Quiero un minutaco, pero bueno. Ah, bueno. Ahí, eh, tenemos coche, de todas maneras, eh. Si no, nos lo han robado. Pero el coche yo lo dejé a tomar por culo. Yo no. Eh, ¿dónde lo tienes? En las casas de las que hemos venido, del otro lado. Pues ya está, a tomar por culo. No, está aquí enfrente, Andy. No, está aquí enfrente, Andy. Ya, pero bueno. Ahora por culo un poco. Pues sí. Ahora, aquí es cuando nos matan, ¿sabes? Eh, te voy a dejar el placere de conducir a ti. Hostia. Ahora es cuando la liamos, chicos. Y ahí ya, si quieres, tocas el pito también. Vale, es que no me va a... Ah, vale, sí. Vámonos, el carnicero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Espérate. Vámonos. Me encanta. El anfilador y sus cuchillos. El anfilador. Venga, ya, vamos. Oye, esto no, no tira, no. Venga, hostia. Ay, mamá, que nos matamos. Estamos ya aquí en círculo, eh. No, ¿te quieres quedar aquí? Eh, acabo de escuchar balas y la puerta esta está abierta. ¡Oh, sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, sí! Bueno, 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 bueno. Bueno la peña, eh. Ahí campeando a tope. Campeando a tope. Yo iría a tu marca. No tengo que te digo. Ya, espérate. A la parilla. Porque quiero dar un rodeo ahí guay, ¿sabes? Aquí, ¿no? Sí. Vale. Tampoco. Están arriba del todo. Madre mía, madre mía. Te tiene una puntería que dices tú. Pero, pero, ¿te das cuenta que están? ¡Oh! ¿En serio? ¿Dónde están? Están en las putas rocas, Agüe. No sé, estoy detrás de un árbol ahora mismo. Podrías hasta venir a recoger. ¿Sí? Bueno, les estoy viendo, eh. Con el coche ardiendo, ¿no? No te vengo con la mierda del... Espérate, espérate. Agüe. El coche me lo han dejado ardiendo, tío. Ardiendo, eh. Voy a intentar ir hacia ti. Sí, sí. A ver si no me matan. Sí, sí. Están escondidos ellos. ¿Por dónde están? En lo que es en la orilla del agua. Vale. Voy a ver si los veo. Uy, la pantalla se me está poniendo y a cabo, quizás. Nada, nada, nada. ¡Ah! Dios, pero, ¿cuánto puto campero, tío? En las rocas, en las dos casas, en el mar. ¿Pero esto qué es? Es con una puntería pasmosa. Pasmosa. Bueno, pues nada. Hasta aquí la partida de hoy. Te voy a encontrar y te voy a patear el culito. Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo. ¡Alto, alto!